¿Quién te hace famoso, Alan? O sea, yo sé que tú, ¿verdad? Pero, vaya, yo me acuerdo porque creo que a nosotros nos permeó muy... O sea, estamos a tiempo, pero sí como fuimos de esta generación después del YouTube. Porque antes yo veía YouTube como que era un espacio para chavos muy de computadora. ¿A ti te hace famoso Unicornio Azul? O sea, ¿subió tu contenido a redes sociales o qué te hizo famoso? Porque para llegar a Netflix ya eras famoso, de cierta forma. Sí, claro. Creo que con Gen va un poquito más a la historia también que como fue Franco. Fueron varios procesos. O sea, él creo que, yo recuerdo que cuando platiqué con él, creo que él me dijo que fue Primo Estamparados. Luego de ahí, otra vez Estamparados y eso fue haciendo que sus seguidores... O sea, Estamparados es una plataforma, pero lo seguido, la historia que yo me sé es que de Gen app ya vimos a Franco a lo mejor tres veces en Estamparados. Me gustó tanto que ahora volteaban a YouTube y por YouTube se hace viral y se hace famoso. Ajá. ¿Te pasó lo mismo? Sí, y en ese tiempo las redes estaban, creo que en ese tiempo, sin error equivocarme, nomás éramos yo y Franco los que subíamos videos. Ajá. No había nadie. A lo mejor Mike Salazar por ahí. O sea, Mike Salazar fue un poquito antes. Pero eso lo subió el unicornio. Es la pregunta que te iba a hacer. O sea, ¿pasó uno contigo que con Mike? No. Ok. No, no, no. A mí fue un poquito más diferente. A Mike se le hizo viral el video del unicornio. Sí. Es más, de hecho, creo que a Mike lo conocían como el unicornio azul. Sí. Le decían a él, ah, ahí viene el unicornio, el comediante del unicornio azul. Exactamente. Entonces, pero a mí no. A mí me pasa lo mismo. Voy a estar parados hasta la tercera temporada. Cuando empiezo a estar ahí, el día que salió mi presentación en mis redes, mi celular empezó así como loco. O sea, yo tenía 500 seguidores que me había ganado noche tras noche en el unicornio. O sea, y síganme, ahí voy. Y en mis redes sociales tenía, en mi Facebook tenía otros 500, o sea, redes chiquititas que acababa de abrir. En aquel tiempo nomás era Twitter y Facebook y YouTube, creo. No había tantas como ahorita, pero… No había Instagram ni TikTok. Entonces, yo hago esa presentación en Están Parados y mi Twitter empieza a subir como loco, mi YouTube como loco, mi Facebook como loco. Toda la gente empieza a ver los videos del unicornio. Pero yo, ¿sabes qué me ayudó a mí? Yo no tenía la disciplina que tenía Franco. Si yo hubiera sabido administrar toda esa gente que me llegó, a lo mejor hubiera crecido. Yo, como Franco, que puedo crecer, él ya tenía bien claro lo que estaba haciendo. Yo no. Yo lo que me ayudó fue mi mentalidad entró un poquito, pensar en mí, pero también tenía la vieja escuela. Yo subí, yo ya había ido a Noches de Humor, ya había ido con Oscar Burgos, ya había estado en programas como Están Parados, Comi Central. Entonces, yo los subí a mi canal a pesar de que el unicornio ya los había subido, pero por como mostrar una agenda. A ver, ¿quiénes están en la saldaña? Ah, pues aquí está mi canal de YouTube, Están Parados, Están Comi Central. Sí, como una agencia. Eres tu propia agencia. Es decir, tengo que justificar por qué cobro lo que cobro. Entonces, necesito enseñar que ya estuve en Están Parados, que estuve en Comi Central, que estuve... Yo así, por eso empecé a subir videos. El Starwood fue, no con la intención de que voy a subir para promocionarme como ahorita subo mis videos. Era, déjamelo subo a mi canal de YouTube, a mi Facebook, a mi Instagram, digo, perdón, a mi Twitter, para que la gente sepa que soy yo el que estuvo en ese programa, vaya, así. Y eso se hace viral. O sea, eso fue lo que... El video se hizo viral en mi red social. Y mi red social fue la que creció. O sea, el YouTube fue el mío que empezó a crecer. Pero como no tenía la disciplina de estar subiendo contenido y ni crear el contenido, no lo tenía. Yo creo que Franco cuando empezó tenía como siete horas de show. Yo tenía una hora y media que había hecho y no tenía ganas de, déjame, pongo, hacer otra hora de show para subir redes sociales. No, qué chingado. Con eso mismo, o sea, yo tenía otra mentalidad, vaya. Entonces, sí se hace viral mi video y también se hacen viral los videos porque la gente quería seguir buscando mi video, pero pues estaban en Unicornio. Entonces, sí, sí, era un viral lo de Unicornio, pero primero fue el mío. O sea, y eso a mí me ayudó también a ganarme un renombre. Y ahorita no había tanta información, no había tantos comediantes subiendo contenidos en internet. Éramos pocos y la gente nos ubicaba más rápido. Son demasiados. O sea, había entras y esta, Rogel Ramos, Pipirini, Cosos y todo. Pero tiene una cosa... Hasta comediantes que ni conozco también. Pero la gran ventaja es que yo lo que estoy viendo ahora, a diferencia de a lo mejor hace cinco años, es que todos los que están subiendo contenido están llenando sus plazas. Ajá. Es una cuestión padre. O sea, yo, por ejemplo, veo a Cos Cañón, que me acuerdo de Cosos, batallaba muchísimo en el Apple Bici, es un cuate que le ha trabajado bastante. Y hoy, en Guadalajara, solo tres casas de Escaburgos. Claro. Y donde va soldado, entonces digo, oye, está funcionando acosos de a Pipirini, de a Rogelio, de a Sagar. Bueno, que también la gente ya está agarrando partida. Me gusta seguir este comediante. Me gusta trabajar con este comediante y ya lo sigo, vaya. Pero hace cinco años no pasa eso. O hace cinco años no pasa eso. O sea, alguien de Monterrey que fuera a Guadalajara, impensable. Pero por eso te digo, por eso Franco fue un antes y un después. Sí, claro. Franco empezó haciendo eso y tenía esa disciplina de llevar ese orden. Porque es una disciplina. Sí, sí. Es una disciplina de estar atendiendo a tu público. Él se puso a atender a su público desde el principio. Cosa que ni yo hice a pesar de que tenía el auge. Ajá. Y eso le ayudó bastante. Y ahorita los resultados de eso está. Su marca. Es un antes y un después. O sea, aprendimos de él. Entonces, es eso. Ahorita yo también ya llevo una disciplina en mi carrera. Yo ya hago dos contenidos para mi canal de YouTube. Dos monólogos de siete minutos, ocho minutos. Y estoy haciendo ya lo de mi show. Y cada año cambio el show. Ya tengo una disciplina de trabajo que a mí me hubiera gustado tenerla en aquel tiempo. Pero no. Tuve que aprender así. Pero todo su tiempo. Pero todo su tiempo. Vaya, tampoco estoy apresurado por crecer. Estoy apresurado por... Ya, ya quiero llenar un auditorio, maname. Siento que puedo. Siento que tengo mucha gente que me apoya. Pero vamos poco a poco. Vamos a... No hay prisa. Los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios me trajo hasta aquí. Y no sé qué me tenga por futuro. Si me permite... Siguen echándole ganas.